Hola que tal estáis chavales, soy EmperchSepo, estamos hoy aquí en un nuevo gameplay, como estáis viendo estamos en standoff, duelo por equipos y bueno, es un gameplay no sé, no diría bueno porque sinceramente es de los mejores que me he sacado esta semana porque es que jugar al Call of Duty ya es bastante poco lo que juega al Call of Duty, sinceramente este juego ya es putosida seguramente será una de las últimas partidas que veis en mi canal de Call of Duty y Black Ops 2 en mi canal porque como sabéis esto, lo voy a subir el día 14 y el día 14 sale el 17 el GTA, yo ya fui ayer a lo que es intentar comprarlo ya que mucha gente ya lo tiene como sabéis, estos son cabrones, el Willyrex se compró 6, ya los tiene ¿no? bueno, pues bueno, intenté ya comprarlo, en mi tienda solo hay un game y un GameStop y entonces me dieron una mierda, pero bueno, este es el... seguramente es el último vídeo que veis, hasta el día 17, el día 17 tendréis un vídeo de GTA V pero bueno, a ver, que no he dicho ni de que iba a hablar hoy, hoy como os estaréis dando ya cuenta voy a hablar sobre los bastantes novedades que va a haber en el canal perdonad si me escucháis un poco con la voz rara, pero es que me acabo de levantar hace una hora más o menos y no, no estoy ahora mi voz en condiciones para comentar bueno, como dije, GTA V en 3 días, gente ya lo tiene creo que ayer Abel hizo un streaming y lo estuve viendo, impresionante el juego es que es la puta polla entonces pues, GTA V en mi canal vais a tener muchísimo, ya os lo digo yo porque es que además, ahora que os digo como sabéis, llevo mucho tiempo sin subir vídeos de Call of Duty o mejor dicho, bueno, si subí del tío de 50 años, que... este ha sido un buen vídeo, pero es que no me gusta ya jugar al Call of Duty, o sea tengo, dejo la piel encendida ahí en mi meditación y no la toco en todo el día, coño entonces, pues eso eh... esperando a GTA V, a ver si viene ya eh... si os digo la verdad no me había sacado ninguna partida hasta el momento me saqué y se digo, pues ya, estos tíos de los cojones ya he de jugar al Call of Duty y que le den por culo eh... como digo también deciros, me voy en una semana o dos a mi otra casa por fin voy a tener 20 megas que la verdad es que está muy bien eh... antes tenía 12 pues ahora he conseguido que me pongan 20 seguramente la velocidad de descargas de descargas suba bastante serán... me llegaban antes 10 pues con el fastpad pues ahora me llegaron unos 15 con el fastpad que eso está muy bien después lo que me ha gustado bastante es que la subida seguramente pase de 0,8 0,9 pasará a 1,5 eso que dice vais a poder tener más vídeos seguramente porque yo renderizarlos el ordenador que tengo es bueno y además pues no sé si se lo he dicho pero estoy... voy a ir cambiando las piezas que tengo ya el presupuesto y todo es solo... solo hacerlo, ¿no? tengo aquí... he pensado cambiar la caja meter el 1,7, 8 de RAM más y cambiar de la placa lo demás ya la gráfica y los discos duros me los quedo pero bueno, ya lo contaré en otro vídeo y bueno, como digo eh... Call of Duty es... es que no sé o sea, es puta mierda porque he jugado ya tantos años al Call of Duty es que aburre ya o sea, es que siempre la misma mierda, ¿no? y al tener un internet de 5 megas aquí pues como que es imposible, ¿no? entonces pues eso el último vídeo que veréis de Call of Duty en mi canal, ¿vale? que ya perdíos, perdón a ver, en mi canal, digo mínimo, mínimo una buena temporada sin Call of Duty porque Hell of Duty 5 sale en 3 días y si es... va a ser el juego que va a estar en el canal seguro y como digo pediros perdón por no haber subido vídeos subí un vídeo hace cosa de una semana pero es que os lo digo de verdad no tengo ni putas ganas de jugar al Call of Duty, tío y... es que no tengo una idea de... de qué subiros eh... voy a hacer una serie de Minecraft con mods eh... la tengo ya pensada y planeada vamos a ver qué sale eh... estoy esperando a que esté en mi otra casa para... con los 20 megas y tal pues que sea más fácil porque como que tengo pensado hacerlo pues no... no tengo un buen ordenador ni no lo puedo hacer entonces pues eso ya os iré contando eh... resumiendo seguramente la última partida de Call of Duty que veis en mi canal en un tiempo en GTA 5 el día 17 subiré un vídeo ese día seguro pediros perdón es que no hay ganas de... de subir vídeos que sean de Call of Duty es que no, no y no te... bueno ya veremos a ver qué pasa y dentro de poco pues eso ya... ya habrá bastantes... bastantes... vídeos de GTA 5 en mi canal como sabéis pues los 20 megas me lo van a... es que los tengo ya puestos es más cuando acabe de grabar esto me tengo que ir a mi otra casa para configurar el router para ya tener los 20 megas activados y ya pondré una foto en Twitter de... de cuánto llegan y tal así que bueno chavales pues qué más deciros nada más eh... ya casi somos 4.000 suscriptores tengo pensada especial ya veréis lo que es y... bueno pues nada más chavales el verano también se ha acabado ya ya no... no hay... es que tampoco he hecho tantos vídeos en el verano pero bueno haré otro vídeo chavales nos vemos el día 17 con más GTA 5 y ya haré más vídeos hablando del tema espero que os haya gustado a todos chavales dejad like, favoritos, comentad y un saludo chavales 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 chavales